Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser y en esta ocasión voy a hacer el unboxing de un paquete de 3 películas Blu-ray del estudio Ghibli este fue un regalo que me dio mi amiga Miriam, que viene siendo hermana de Deku Bowser ¿cómo se llama? tuvo el detallazo de regalarme este paquete la razón que me gustó fue a una tienda que se llama Mix Up que está aquí en Tijuana y en todo México también hay varios en varios estados de México también está una Mix Up y la razón que que me gustó este paquete y que me llamó la atención es porque acabo de terminar de ver ayer esta película se llama El Castillo en el Cielo voy a hacer un video review de esta película muy, muy buena y me di cuenta, no la había visto, la compré hace como unos 3, 4 meses y no la había mirado y dura 2 horas y dije, ah, bueno la voy a ver en dos partes pero no, estuvo tan buena que me la aventé yo solito y este paquete contiene 3 películas que viene siendo El Mundo Secreto de Arrieti Arrieti bueno, mejor lo voy a decir en español Arrieti y la de La Colina de las Amapolas y por último El Increíble Castillo Vagabundo que en inglés se llama House Moving Castle es una película que ya la tenía en la mira porque es del mismo creador de del que hizo la película El Viaje de Chihiro y que otra Mi Vecino Totoro entonces voy a hacer el unboxing ahorita amigos yo me acuerdo la razón que no había querido ver estas películas estas tengo dos más y las compré también en el mix up la toma de las luciérnagas que por cierto se las recomiendo mucho está hermosísimamente adivina esta película les va a encantar como es de la marca del estudio bueno la compañía Zima ahí se ve Zima que hace muy mala calidad los Blu-rays como la la temporada de Walking Dead está asquerosísima de Walking Dead la versión aquí que venden en Latinoamérica o México Zima muy mala calidad pero estoy impresionado por la calidad de estas dos películas se ven muy muy bien cosa que me me sacó de onda y aquí tenemos amigos primero voy a hacer el unboxing de El Mundo Secreto de Arrietty es una película que sacó es basada un poquito en una en una película muy antigua llamada The Borrowers aquí se llama The Borrowers que son una familia chiquita como el tamaño como este tamaño más chiquito que el pulgar y se la pasan este robando a la viven en una casa como un hoyo de ratones y se la pasan pues tienen que agarrar prestado la comida y todo eso mientras los dueños están dormidos los dueños del hogar entonces esta película pues sacaron yo creo la idea de y la acomodaron supuestamente aquí aquí atrás nada más que disculpen mi español amigos no sé leer muy bien en español pero ahí dice El Mundo Secreto de Arrietty adaptación del cuento infantil The Borrowers escrito por Mary Norton y ambientado en el Tokio contemporáneo en el mundo escondido debajo de las tablas del suelo había una familia de seres diminutos que viven felizmente hasta que Arrietty una intérpreta adolescente es descubierta por Sean un niño humano entre ellos nacerá una fuerte amistad y vivirán una aventura extraordinaria aunque de esto depende de los pequeños seres puedan ser descubiertos ah ok y ahí se ven los clásicos personajes que son así japonés anime japonés me gusta mucho este tipo de película vamos a ver por dentro nada en especial ya sabes Studio Ghibli ahí se ve me gustó esta versión es porque está en español y japonés 5.1 doblaje 5.1 que bueno porque esta está en 2.0 aunque sea en japonés 2.0 vamos a ver esta de la tumba de los tiérnagas aquí está también ah no está 5.1 entonces vamos a continuar ahora con esta película que les había mencionado que la tengo la tenía en la mira y el increíble castillo vagabundo holes moving castle y ahí se ven unos personajitos nominada al Oscar como mejor película animada versión totalmente restaurada ok esta también es 5.1 en español y japonés sus títulos en español me gusta mucho el doblaje en español latino estas películas si la traen en la vida estas películas mira es más moderna esta película no sé la verdad no sé de qué año es sorry por darle tan mala información pero el video es buena calidad supuestamente me dice video 19.20 por 80p pantalla ok dura dos horas esta película del creador de el viaje de Chihiro y el secreto de qué sirenita ay cabrón yo tenía entendido que también otra había dicho no me acuerdo cuál había dicho al principio vamos a ver por dentro también nada en especial el puro disco y por último esta no sé nunca la habían escuchado o que alguien la mencione la colina de las amapolas o en inglés se llama From Up on Poppy Hill va a ser una historia de amor me gusta mucho el anime japonés amigos mucho mucho no soy tan tan fan después voy a hacer un video de las top 5 cosas que que odio del anime pero en cuestión de películas así no tengo ningún problema y ahí se ve un poquito las imágenes yo creo como que esta va a ser de amor japonés 5.1 español 5.1 91 minutos optitud es español galería de imágenes y ahí se ve teneripi la calidad esta es de 2011 no yo creo que la sacaron en 2011 no creo que sea de este año que dice shizuru takahashi con el guion el increíble castillo vagabundo y mi vecino Totoro entonces ha de tener buena historia vamos a ver por dentro igual la misma portadita entonces le quiero dar gracias a Miriam por este hermoso regalo ya con esto completo 5 películas ya del estudio Gimli tengo pensado también comprar la de mi como se llama mi vecino Totoro y algunas otras más que vi no están muy costosas la verdad cuestan unas cuestan 130 pesos otras cuestan 170 que la verdad es muy poco comparado con en Estados Unidos están muy caras cuestan 24 dólares que viene siendo como más de 300 pesos porque el anime en Estados Unidos es muy muy diferente yo creo que es más codiciado es diferente entonces esta película costó en total este paquete 215 pesos entonces es como me ahorré es como si hubiera comprado una y media bueno es como si me hubieran comprado una y media gracias Miriam después la vemos ahí en tu casa junto con tu hermanito de Jacob Bowser y hasta la próxima amigos también le quiero mandar saludos a un seguidor mío un camarada que diario hablamos por el Facebook se llama Ever Ramos o Ever Ramos y buena onda también aquí de México ya saben quiero mandar saludos a todos mis amigos el último cowboy europeo de Rafa también Rafael de Mexicali todos mis parientes y amigos de Mexicali los Bowsers de Mexicali también Rocky Bowser también le quiero mandar saludos The Horse Box Facundo ya saben Nahuel El Caballero todo lo demás y a todas mis chicas fans seguidoras de mi canal día feliz adiós el Caballero y el Caballero